Tú grabaste la canción también de Lejanía, ¿me puedes platicar un poquito por qué la grabaste? Bueno, mira, Lejanía representa el sentimiento que tenemos todos los que emigramos de nuestra tierra para ir a llevar ya sea nuestro talento o con lo que nos capacitamos a otros países y desafortunadamente cuando tuve la oportunidad de escuchar esa canción me meto muchísimo la nostalgia por lo mismo porque encierra la nostalgia, encierra el sentimiento, encierra la añoranza de nuestros ancestros, de nuestra familia, de nuestra música, de nuestra comida y especialmente las raíces de nuestra tierra. Entonces eso precisamente representó para mi Lejanía en el momento que lo escuché y dije qué más bonito que tomarlo como emblema con nuestra agrupación. Ok, bueno Lejanía, tengo entendido que vas a hacer un feed con Kenny Márquez y la Internacional Tropa Monterrey. Él siendo ex acordeonista de la tropa colombiana, haber grabado ese gran tema de Los Caminos de la Vida es con quien vas a hacer un gran feed de esta canción de Lejanía. ¿Estoy bien o correcto? Sí, vamos a tener la oportunidad de grabar con este gran músico, gran acordeonista y pues imagínate, dejar un emblema hermoso de un mexicano y una colombiana y una composición de uno de los grandes de mi tierra como es el maestro Lisandro Méser. Yo creo que vamos a dejar una huella extraordinaria. ¿Qué otra canción consideras que es un clásico? ¡Guau, Chambacu! ¡Gracias! 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 Canta la palequera en noches de luna llena Algo más de los tambores, minera breve la vela Cumbia para mi tierra Cumbia para mi amor Ay, cumbia para mi tierra Cumbia para mi amor Bailemosla suavecido, que ahí viene la madrugada Cantemosla suavecido, que ahí viene la madrugada Dos de bola en Chambacú, mi barrio más popular Dos de bola en Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú, mi rito barrio querido Ay, Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo rido Ay, Chambacú, Chambacú, mi rito barrio querido Pero que Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo rido Qué linda es la música de mi tierra Cumbia para mi tierra, cumbia colombiana Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor Ay, cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor Chambacú, Chambacú, bailemosla suavecido, que ahí viene la madrugada Cantemosla suavecido, que ahí viene la madrugada Dos de bola en Chambacú, mi barrio más popular Dos de bola en Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú, mi rito barrio querido Ay, Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo rido Ay, Chambacú, Chambacú, mi rito barrio querido Pero que Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo rido Ay, Chambacú, mi rito sonora Chambacú ¡Ay, Chambagú, Chambagú! ¡Y mi tierra que no lo olvido! ¡Ay, Chambagú, Chambagú! ¡Y mi tierra que no lo olvido! ¡Y mi tierra que no lo olvido! ¡Ay, Chambagú! ¡Gracias!